De Lalo ni noticias, Josefina no sabe nada, por caso no pasó de verdad, no sabes el paralelo de él. Chate, que no sé. ¿A qué te voy a mentir, Tato? No lo sé. Mira, me parece que... para preocuparse. El pendejo tampoco pintó por el hospital. No, no, no. Para que sea el primo, ¿no? Perdón, pero no creo que sea para preocuparse. Me parece que es ser una maticoneada más, no más. ¿No? No, no me mires con el salario, así que cada vez que necesitamos que se ponga el equipo al hombro, arruga o maticonea. Al final te voy a dar la razón a vos, Nina. ¿Cómo? Este pendejo no tiene el fuego sagrado que se necesita. Me parece que están hablando al peor los dos. ¿Por ahí les pasó algo? ¿No pensaron eso? A esta altura, da igual. Vos tenés que jugar. Mira, Tato, yo ya hablé con el técnico y con la comisión. Si ustedes se ponen exigentes y me piden más rendimiento futbolístico, perfecto. Yo también voy a exigir que me paguen el de MED. Oye, hasta que no me paguen, ya no juego. Bájalo. ¿Qué haces acá? Nada, después te explico. Lo atacó a Mostaza. ¿Qué? No. ¿Te podés quedar con él? Yo me voy a quedar en el club. Sí, sí, quédate tranquila, yo me ocupo. Yo lo llevo a la clínica, a la casa, ¿ve? ¿Lo viste, Lalo? No. ¿Por qué? No, no aparece el pendejo. ¿Cómo que no aparece? No, no aparece el técnico, lo estás buscando para la concentración y no aparece el pendejo, boludo. ¿Hablaste con Tato? Sí, pero piensa que se borró. A mí no me parece eso. Es raro todo. Yo me voy a quedar acá. Cualquier cosa que sepa, avisame vos también. Dale. Pájaro, vamos. Dale. Gracias. Nadie lo encuentro por ningún lado. ¿Vos lo viste llegar al club? Sí, pero se habrá rayado y se fue. Viste cómo es Lalo. Tiene un carácter medio complicado. ¿Sí? ¿Hablaste con él? No, no, no. Yo te digo que lo vi llegar con el auto que le prestan en el club. Yo estaba entrando al edificio, fui al vestuario, me cambié y lo esperé ahí. Nunca llegó. A los 15 minutos fui al estacionamiento y no estaba más. ¿Lo llamaste? Sí, pero nunca me contestó. Para que el boludo este aparezca. Después se queja cuando no lo meten de titular en el equipo. Llama por favor, avísame porque lo lleven contra el Tato primero y lo mata. Gracias. Nos vemos. Mercedes. Hola. Necesito hablar un segundo con vos, ¿puede ser? Sí, yo necesitaría hablar una eternidad con todo lo que está pasando. Se complicaron las cosas con Tato, ¿no? Sí, pero no se lo debe ser fácil. ¿Qué necesitas? Lalo desapareció. Sí, ese pie es insoportable. No, pero yo te puedo ayudar. Necesito que me den los datos del auto que le prestaron acá en el club. ¿Puede ser? Bueno. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Nos caímos? Supongo que tuviste suficiente tiempo para pensar. Así que vamos a hacer las cosas más fáciles para vos y para nosotros. Quiero toda la verdad. Ok, toda la verdad. Muy bien. Volvamos a aquella tarde. ¿Volviste a la casa de Tato? Sí. Volví del entrenamiento con Ribeiro y en la casa no había nadie. Nadie, ¿no? Qué raro. ¿Qué querés, boludo, a la hora de la siesta? Acá en la urano está durmiendo una de dos. ¿Y la policía? ¿Qué querés? A ver. Acá me ve. No. Acá no la llame. Es un pelotudo. Porro. No hay nadie. No hay para de ser. No hay nadie. Ey, 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 ey. Señor, me pará. ¿Qué haces, tío? Pará, pará. Obrudo, pará. ¿Qué pasa? No, pará. ¿Qué para qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos, boludo? Bueno, tranquila, tranquila. Tranquila. Pará. Mirta, boludo, Mirta. ¡Mita madre, Mirta! ¿Qué vas a lo coger? No, le cuento a su botazo. No, pero qué callate. ¿Qué te pasa? ¿No te importa? ¿Eh? ¿Cómo no te importa, boludo? ¿Qué te pasa? No, si esto llega a la prensa yo estoy muerto. ¿Me entendés? Se me acabó la carrera. No lo puedo creer. Soy un pelotudo. Soy un pelotudo. ¿Pensaste que Mirta iba a delatarte? Sí, puede parecer raro ahora, pero... Pero Mirta estaba con arresto domiciliario. Estaba resentida y pensaba que todo el mundo era responsable de lo que le estaba pasando a Tato. Pero no... No sé, qué sé yo. La verdad que... Tenía miedo. ¿Y entonces qué hiciste? Ancarej y... Fui y hablé con ella. Lo único que te pido es discreción, Mirta. Vos me estás pidiendo que yo no diga lo que vi. Yo te estoy diciendo que si vos llegás a hablar, a mí se me termina el mundo. Te lo pido por favor, te lo ruego. Mirta, no te estoy pidiendo que mientas. ¿Eh? Yo no puedo cubrirle las espaldas a todo el mundo, ¿sabes? Pero callate la boca, nada más. Callate la boca, no te pido más que eso. En mi barrio eso se llama cubrirle las espaldas a la gente. ¿Qué te pasa, vieja de mierda? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Estás caliente porque Tato está en cana? Vos son desagradecidos y lavate la boca, ¿eh? Antes de hablar de Tato. Vos le debes mucho a él, vos y todos los que viven acá. Comen acá, duermen acá. Se bañan en el jacuzzi acá. Esta es la casa de Tato. No, odio. La gente desagradecida la odia. Yo sé que Tato se jugó por mí. Lo sé. Entonces callate la boca y no sigas enterrándote, hermano. Vos la mataste, ¿no? Vos la metenaste. Es obvio que fuiste vos. O quizás fue Lili. La mujer de tu amante, el flaco Ribeiro. O tu amante. ¿Quién de los tres fue? O todo fue una conspiración de los tres. ¡Yo no la maté! No te gastes, nene. Descansa. Nos vamos. Descansa. Te vamos a seguir conversando. Me entiendo porque vos no te pusiste este uniforme, Laura. Te aseguro que no te gustaría estar con esta minifalda. No, muchas gracias. Les quedó el patrullero, amigos. ¿Qué tal si tiene jazza? Miren, la vamos a hacer corta. A ustedes no les gusta que nosotros estemos acá y a nosotros no nos gusta estar acá. Nosotros nos arreglamos con quien tenemos que arreglar. Me parece que están andando fuera del carro, linda. Lo que vos no sabés es que nosotros podemos mandar a la persona con quien arreglas en cana. Lo que nos interesa saber es qué pasó con la persona que manejaba este auto. Ya, nosotros laburamos con fierro, nada más. ¿Y los fierros vienen solos? Esto sí. O colaboran o nos llamamos un fiebre. Ya, no tenemos nada para decir. Nosotros no sabemos nada de ningún tipo. El auto estaba con las puertas abiertas, las llaves puestas. No fue un delito. Fue un regalo. ¿Y dónde lo levantaron? No.